Hola, buenas tardes y bienvenidos a Pituti, un pituti muy especial porque nos encontramos en el ecuador del concurso en lo que llevamos de año 2012. Por eso hoy queremos recordar los colegios que se han clasificado para la siguiente fase y homenajear a los 40 alumnos de sexto de primaria que han pasado por esta sala de Cibibox Mendillorri. Mucha atención porque de momento este es nuestro piturranquín. En la primera eliminatoria el Colegio Maristas superó a el Redil Miravalles y pasa a la siguiente fase. Siete días después el Colegio Larraona salió victorioso de su enfrentamiento con el Colegio de Arguedas y Compañía de María hizo lo propio ante Teresianas. Valtierra cayó derrotado por la mínima ante Santa Luisa de Marillac y pasa a la siguiente fase. Maristas, Larraona, Compañía de María y Santa Luisa de Marillac. Los cuatro pasan a la siguiente fase. Y comenzamos visitando el Colegio Maristas, el primer centro que se clasificó y vamos a ver también parte de ese concurso en el que los alumnos del Redil no se lo pusieron nada fácil. Bueno, el Colegio Santa María Real Maristas tiene una historia en Pamplona que es superior a la de un siglo porque llevamos más de 100 años en esta ciudad. Llevamos cuatro años aquí en Sarri Guren después de un cambio de instalaciones. Se caracterizan por tener un proyecto educativo muy integrador en el que tienen cabida todo tipo de alumnado con necesidades educativas especiales y sin ellas. Tenemos una especial atención para aquellos alumnos que presentan dificultades. Bueno, pues estoy encantado de poder participar en este concurso con unos chavales muy majos. La dificultad que hemos tenido ha sido elegirlos porque hay muchos que podían haber participado. Al elegir cinco solo, pues han quedado fuera gente que podría haber sido muy válida. Pues yo les doy muchos ánimos para que ganen este concurso y que se lo han merecido mucho, que llevan estudiando ya unos días. Pues que se hacen mucho los chulicos porque no nos dejan ver lo que hacen porque tienen que estudiar y dicen que son los del pituti y pues nos echan. Que lo van a hacer muy bien, que se lo merecen mucho y es verdad que no nos dejaban estar con ellos. Son muy malos, pero listos, a la vez listos. Pues lo que han dicho es mitad verdad, mitad mentira, porque no les dejaban estar con ellos porque solo les iban a distraer y estaban ahí para jugar. Me gustaría mucho que ganasen el concurso porque aunque sepamos que nos enfrentamos a un buen rival, sabemos que podemos ganar porque somos los mejores. ¡Vamos a ganar porque molan un montón! ¡Elisabetán de Iñabía Rayón van a ganar porque molan un montón! Tengo ya aquí los sobres, ¿el 1 o el 2? El 2. El 1, ¿por qué ha elegido el equipo del Redín? Porque es el equipo que va perdiendo y en esta prueba elegirá siempre el equipo que va más atrás. Y es el caso del Redín. En esta prueba yo me voy a quedar afónica porque tienen dos minutos para responder hasta 12 preguntas, quizá no lleguéis a las 12. Yo las voy a ir leyendo, no vamos a comentar nada, solamente si es verdadero o falso. Lo más rápido posible, por mi parte, vosotros podéis pensar. Tened cuidado porque el enunciado puede llevar a equivocación en algunos casos. Sobre 2, ¿verdadero o falso? ¿Estáis preparados? Sí. Yo también. Pues esto comienza cuando yo diga... Tiempo. País Vasco y Galicia celebran elecciones anticipadas el próximo 21 de octubre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Estos días se conceden los premios Nobel que fueron creados por el magnate japonés Alfred Nobel. Falso. 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 El presidente de la Cámara de Contos se llama Elio Robleda. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Las bajeras de jóvenes generan al año en Pamplona una media de 11 denuncias vecinales. ¿Verdadero? Verdadero. El domingo se celebró la carrera de 10 kilómetros ciudad de Pamplona y la ganó un joven de 10 años. ¿Verdadero? Verdadero. Bastán y pura vida los títulos de dos películas de directores navarros que estos días se proyectan en los cines. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Los programas tiramillas y piérdete de esta casa acaban de recibir el premio Teobaldo. Falso. Verdadero. Este pasado fin de semana en el circuito de Lodosa se celebró el trofeo Lamborghini de Fórmula 1. Falso. Este pasado fin de semana en el circuito de Lodosa. Verdadero. Falso. El ministro de Economía español, uno de los que más está sufriendo la crisis, se llama Luis Beguindos. Verdadero. Verdadero. El torero Juan José Padilla ha anunciado esta semana su retirada temporal de los ruedos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. El pasado fin de semana se celebró una importante feria caballar en Marcilla. Verdadero. Verdadero. FMI son las siglas de la Federación Marítima Internacional. Verdadero o falso. Verdadero. Teníais que haberlo. Vale. Teníais un poquito de tiempo todavía, la podéis haber pensado un poco más esta. Falso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, respuestas correctas. Muy bien. Me había dicho yo que se llevan dos puntos por respuesta correcta en esta prueba. Y ahora vamos con el equipo amarillo, el equipo del Colegio Maristas. Tengo vuestro sobre. Dos minutos. Yo todavía sigo teniendo voz, así que os puedo leer las preguntas. Ya veis, da más o menos tiempo, pensadlas, pero no demasiado. Para que dé tiempo a las doce. Y esto comienza cuando yo diga tiempo. La delegada del Gobierno en Navarra se llama Carmen Alba. Verdadero. Verdadero. La policía foral ha cambiado parte de su uniforme. El rojo de sus camisas ha sido sustituido por el azul marino. Falso. El francés Félix Baumgartner rompió la barrera del sonido tras lanzarse al vacío desde 39.000 metros de altura. Verdadero. Falso. El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha anunciado recientemente su retirada de la alta competición. ¿Verdadero o falso? Falso. La DGT está estudiando la posibilidad de obligar a algunos conductores a llevar un alcoholímetro en el coche. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La DPEON Industrial es la profesión más contratada en Navarra durante el primer semestre de este año. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La pequeña Malala Joe Sufai fue tiroteada por defender el derecho a la escolarización de las niñas afganas. Verdadero. Verdadero. A partir de ahora, en Roma, las personas que coman o beban en la calle serán sancionadas con multas de entre 25 y 500 euros. Falso. Verdadero. La secretaria general del PSOE se llama María Dolores de Cospedal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Este fin de semana, Osasuna busca su primera victoria de la temporada frente al Betis. Falso. Falso. El pasado domingo, Lecumberri celebró el Día del Vino. Verdadero. Verdadero. Tienes tiempo. El título de la novela que ha ganado este año el premio Planeta, perdón, es La Marca del Meridiano. El título es La Marca del Meridiano. Premio Planeta. Falso. No, 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 no. Era correcto. No, 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 no. Quiero decir una cosa. Al comienzo de este programa, ellos me decían que estaban nerviosos, pero aquí también estamos muy nerviosos porque era el primer programa de todos. Y tenemos por ahí dentro, también por aquí alguno de ellos, un equipazo técnico, un jefe de programas impresionante y unas chicas de producción que han hecho posible todo esto. Esto lo tenía que decir, además de vuestros coles, que son los primeros que se han atrevido a venir aquí al concurso. Y ahora sí, vamos con la quinta, la sexta, perdón, y última prueba. De un vistazo. De un vistazo. Tengo aquí un sobre solo. Solo uno. Ahora no tenéis que elegir nada. Abro el sobre y os voy a ir explicando. En esta prueba tendremos una imagen con unos recuadros que nos aparecen. Estará tapada, estará oculta la imagen. Se van a ir dando vuelta, parte de esa imagen se va a ir dando vuelta. En el momento que creáis que tenéis la imagen, en el momento que la creáis, paráis el pulsador. Ahí sí que tenéis que estar atentos porque si os equivocáis, no restáis puntos. Sí, ¿no? Más o menos estáis, ya sabéis que al pulsador, en cuanto creáis que puede ser. Bueno, pues cuando aparezca nuestra imagen, comenzamos. Preparados. Ahí tenemos, aparece la primera, la imagen. Se van volviendo partes de esa imagen. Os voy a dar una pista. Es un monumento. Me tenéis que decir el nombre del monumento. El nombre. Ha parado el marcador, el equipo verde. El castillo de Javier. El castillo de Javier, sí, se veía solo cielo, prácticamente. Una bandera roja. Una bandera roja. ¿Y tú has estado alguna vez en el castillo de Javier? Sí. ¿Todos habéis estado en el castillo de Javier? Sí. ¿Y es el único monumento de Navarra que tiene una bandera roja? No es el único monumento. ¿Entonces? Bueno, posiblemente. Pero ellos creen, como podían tocar todas las veces que quisieran. Bueno, si no, aquí el equipo amarillo ya ha presionado también. Ah, ya lo sabéis vosotros. Bueno, pero tenemos que ver la respuesta correcta, ¿no? Vemos que se vaya abriendo, quizá, y... La respuesta parece que ha sido correcta. ¡Qué buena, Javier! Por un punto, los alumnos del Redín nos dijeron adiós. Y otros que también se despidieron de nosotros fueron los alumnos del Colegio Público de Arguedas, que pelearon muy bien, pero no pudieron contra los alumnos del Larraona. Por cierto, un colegio que ahora visitamos. Bienvenidos al Colegio de Larraona. Estamos encantados de recibiros en nuestra casa. Aunque vais a conocer solos, alumnos de sexto de primaria, en verdad en el colegio estamos, pues, bastantes alumnos más. 800 desde los 3 años hasta los 18. El colegio lleva ya 40 años en el barrio de Iturrama, aquí en Pamplona, al lado de los hospitales, seguro que lo conocéis. Pertenece a los misioneros claretianos, y por eso para nosotros es muy importante la educación cristiana y la educación en valores. Y además de ello, la participación de las familias, la innovación pedagógica a través de las inteligencias múltiples, los idiomas... Todos los martes trabajamos con el periódico y leímos en el diario escolar la oportunidad de poder participar en un concurso de televisión. Así que nos pusimos a ello. Nos hubiera gustado que hubiéramos podido participar todos, pero el resto iremos allí a apoyar y a estar con ellos. Au pa, chicos, ánimo, que lo vais a hacer fenomenal. Ánimo a muchos a mis compañeros, que seguro que vamos a ganar. Y que mucho ánimo. La Raona va a ganar, seguro. Vamos a llegar a la final y vamos a arrasar. A mí me gustaría ver, ha sido la concursante, pero quiero animar mucho a mis compañeros y que lo hagan muy bien. Que os quede claro que va a ganar la Raona, seguro. ¡Viva la Raona, vamos a ganar! Mucha suerte, la Raona ya no es el rival. ¡Podemos ir! Ladrillo, cemento, la Raona monumento. ¡Podemos ir a Raona! ¡Qué mejor manera que comenzar ya con el concurso y con la primera prueba, el test! Y ahora ya sí que nos tenemos que poner más serios, pero no, por eso no nos dejamos de sonreír y todo eso. Os veo así sonrientes a la cámara. El equipo que va a empezar eligiendo sobre en esta primera prueba del test es el amarillo, que siempre comienza, ¿vale? ¿Sobre uno o sobre dos? Ellos lo van a debatir todo, me parece muy bien. El dos. El dos. Venga, pues aquí el sobre dos ya tengo del test. En esta prueba los alumnos tienen cuatro preguntas. Cuatro preguntas y yo les voy a dar tres opciones. A ver si acertáis la correcta. Por cada respuesta correcta conseguís cinco puntos. Vale, estáis preparados, ¿verdad? Sabéis de Navarra, sabéis de actualidad. Bueno, pues entonces comenzamos. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el plan puesto en marcha por el gobierno y con el cual se pretende impulsar la venta de vehículos? A. Plan motor. B. Plan renove. C. Plan pibe. C. Plan pibe. Ahí Mario respondiendo que es el portavoz y la respuesta la única que a mí me vale. ¿Será la correcta? Los primeros cinco puntos. Muy bien. Oye, a mí me gusta mucho esto porque es que ambos equipos se están animando entre ellos, ¿eh? Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. El niño Sergio Ojer, ganador en Navarra del concurso ¿Qué es un rey para ti? Destacó entre todos los premiados a nivel nacional por cantar A. Una jota. B. Un rap. C. Una ranchera. Un rap. B. Un rap. ¿Seguro? ¿Lo habéis tenido que debatir mucho? No, ¿lo tenéis claro? Que podía haber sido una jota por eso de que es de aquí de Navarra, pero fue un rap. ¿Dónde se celebró el domingo pasado el Nafarroñes 2012? A. Mutilba. B. Cizur menor. C. Barañain. Cizur menor. Ellos dicen que la respuesta correcta es la B. Cizur menor. Estuvieron. Estuvieron. Muy bien. Cuarta y última pregunta de esta prueba. ¿Qué jugadora en Navarra de golf está cosechando grandes éxitos en su primer año en el circuito profesional? A. Andrea Barnó. B. Raquel Sanz. C. Carlota Ziganda. A ver qué tal se les dan los deportes y el golf a estos muchachos. A. Andrea Barnó. B. Raquel Sanz. C. Carlota Ziganda. A. B. Raquel Sanz. B. Raquel Sanz. ¿Practicáis golf alguno de vosotros? Pues tenemos una gran promesa, que lo sepáis. Tenemos. Muy bien. No teníamos ni idea. Tenemos una gran promesa en Carlota Ziganda. ¿Os suena Ziganda el apellido que fue entrenador de Osasuna? Bueno, pues su sobrina, para que lo sepáis. Y nos vamos ahora con el equipo verde que comienza. Comienza ahora el programa. Ahí. Bueno, ya nos dejan. Ya nos dejan vuestros compañeros que comencemos. Au, para la raona, por ahí. Bien, bien. Primera pregunta de este sobre número uno. ¿Cómo se llama el consejero del gobierno de Navarra que ha dimitido tras ser acusado de blanquear dinero? Ellos están debatiendo antes de que dé opciones. A. Marta Vera. B. José Iribas. C. Jesús P. Genaute. Jesús P. Genaute. La C. Pero ya estabais hablándolo antes, ¿eh? Sí, sí, sí. No necesitaban opciones. ¿Será Jesús P. Genaute? Segunda pregunta. ¿Dónde ha sido hallado un nido fósil de 18 millones de años? Creo que entre todos nos sumamos 18 millones. A. El Valle de Lana. B. Las Bardenas Reales. C. Artajona. Las Bardenas Reales. Sí, sí, habéis dicho, o sea, todos os habéis mirado y sabéis la respuesta. Sí, sí. Del periódico. Pregunta 3. ¿Cuál es el nombre de la ex gimnasta navarra que se ha convertido en nueva chica Martini? A. Ana García. B. María Martín. C. Bárbara González. Yo creo que es la C, ¿eh? Yo creo que es la C, la C, la C, la C. La C, Bárbara González. Bárbara González. ¿Estáis seguros? Sí. Cuarta pregunta, ¿cómo se llama el equipo navarro de baloncesto masculino que milita en la liga ADECO Oro? Voy a pedir, por favor, silencio a nuestro público, que están muy animados y están muy bien, pero necesitamos dejarlos pensar a ellos. A. Básquet Navarra. B. Unión Navarra Básquet. C. Planasa Navarra. La C, Planasa Navarra. Bueno, hacemos un repaso de marcadores porque hemos terminado la primera prueba. A ver, ¿cómo va esto? Arguedas, 15 puntos y la Raona, 20. A. Bárbara González. Se está oyendo, se está oyendo. Venga Mario, que es el portavoz del equipo amarillo. Venga Belén, la portavoz del equipo verde. Así me gusta, sí, con ánimo, pero yo necesito explicar esta prueba. Ahora ya tienen ellos las pizarras y están dispuestos a apuntar mucho. Ya sabéis que en esta prueba tenéis que conseguir un número exacto. Para eso ellos, como ya se lo saben, están ya incluso queriendo ya hacer operaciones, pero todavía nos hemos dado los números. Les vamos a dar cuatro cifras, tienen que operar con ellas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Vale? Podéis utilizar, bueno, debéis utilizar todos los números, pero no necesariamente todas las operaciones. ¿Lo tenéis claro, verdad? No podéis repetir operaciones, tampoco números. Quien crea que tiene la solución, que le dé al pulsador, porque esto va por tiempo. Tenéis dos minutos, pero el primero que resuelva le da al pulsador. Si os equivocáis, los diez puntos de la prueba van para el equipo contrario. Entonces también, aunque cuanto lo tengáis debéis de pulsar, tened segura la operación matemática. ¿Sí? Bueno, pues, aparecerán por ahí los números secretos de esta semana y ellos operarán. 5, 2, 12, 3. El 13 tenéis que conseguir. Tiempo. 5 por 2. Espera. Ahora sí que tenemos que estar en silencio. 5, 2, 2, 3. Tienen un 5, 2, 2, 3. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 116. 158. 159. 169. SG107. 169. 171. 178. 2220. 21. 1910. 119. 209. Nos vemos, ¿verdad Alberto? Un 3 por 2, más 12, menos 5. ¿Será correcto? Yo no me atrevo a decir nada. El equipo de la Raona, el equipo verde, ha conseguido el número exacto. Muy bien, os han aplaudido y ahora para la siguiente prueba, antes de anunciarla, necesito un gran aplauso también para el equipo de Arguedas, que se anime. Con la cabeza bien alta tienen que estar en todo Arguedas por la participación de sus alumnos. Y ahora nos vamos hasta Tudela, hasta el siguiente centro que se clasificó, el Compañía de María, que no lo tuvo nada fácil con los alumnos de Teresianas, que también lo hicieron francamente bien. El Colegio Compañía de María Tudela es un colegio infantil y primaria que cuenta con 885 alumnos. En la actualidad estamos de celebración, estamos celebrando el 325 aniversario de la llegada de la Compañía María aquí a Tudela. El colegio ofrece una educación integral, integradora, solidaria y no solamente queremos educar mentes, sino también corazones. Hemos intentado elegir una muestra representativa de alumnos de los que componen nuestras aulas. Tenemos chicos, tenemos chicas, tenemos gente que ha nacido y ha vivido toda la vida aquí en Tudela y tenemos gente que es inmigrante. Quiero dar las gracias al concurso por los que han participado y que tengan mucha suerte y que pasen todas a la final. Animo a todos los del Colegio de Compañía de María que van a participar en Pituti y espero que lleguen todos a la final. Y muchos apoyos desde aquí, desde Tudela Navarra. Quiero mandarles mucha suerte a todos nuestros compañeros que ahora concursar. Les mando desde Tudela muchos ánimos. ¡Aupa compañía! Vamos a ir a por todas. Yo también quería participar, pero son muy buenos compañeros y podemos ganar. ¡Aupa! Compañía. 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 Y ahora nos vamos con los números, con los números exactos. Números exactos, he dicho yo. Y ya os veo que habéis cogido muy bien las pizarras. ¿Sabéis de qué va esto? Pero yo lo tengo que repetir todas las semanas, sobre todo porque es muy importante en esta prueba que tengamos claro que en números exactos nosotros a los alumnos les damos una cifra que tienen que conseguir. Y para conseguir esa cifra, ese número, tienen que operar con cuatro números que os damos. Tenéis que utilizar los cuatro números. No los podéis repetir. Podéis operar, sumar, restar, multiplicar y dividir. Nunca repetir operación, pero no necesariamente utilizar todas las operaciones. El primero, el primer equipo que crea tener la respuesta correcta, tenéis ahí unos pulsadores. Ahí muy bien, que Mónica lo tenía escondido. Esos pulsadores, le dais al pulsador. Separará el tiempo, porque tenemos un máximo de dos minutos. Y espero que lo hayáis resuelto bien, porque si no, los puntos irán para el equipo contrario. Nos estamos jugando diez puntos. Sí, 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 ellos están así. Si no, os lo sabemos de sobra, pero yo lo tengo que decir. La gente que está en sus casas, que igual no había visto hasta ahora el concurso de Pituti, dirá, ¿y esto de qué va? Bueno, pues entonces va de que tienen dos minutos y el tiempo va a empezar a contar en cuanto aparezcan ahí las cifras con las que tenemos que operar. Tenemos que conseguir un cuatro. Y para eso tenemos un siete, dos, catorce y tres. Vamos a guardar silencio para que ellos se concentren. A ver, a ver, a ver. Hay un pulsador que ya se ha iluminado. Equipo amarillo. ¿Habéis hecho una operación matemática y la tenemos que enseñar? Ahora están diciendo que no. A ver, ¿es correcta o no es correcta? ¿Me la dejáis? ¿No es correcta? Bueno, ahí tenemos a David, que va a coger la... A ver. Vamos a ver esta operación. ¿Habéis hecho un catorce menos? A ver, por ahí tenemos tres por dos, que serían seis. Seis más siete, trece, catorce menos trece. Creo que sale uno. Creo, pero yo soy de letras. Nuestros compañeros por ahí dentro estarán operando y nos lo van a decir. A mí me sale un uno, no sé. Bueno, lo han intentado el equipo amarillo. Vamos a ver, porque claro, la gente en sus casas igual dice, pero es que esta operación igual no tiene... No hay operación posible para conseguir un cuatro. Habrá solución. Mirad, catorce por tres, cuarenta y dos. Entre siete, seis. Menos dos, cuatro. Había una solución y ahora ha pasado lo que no nos había ocurrido todavía en este programa. Ellos han dado al pulsador y como se han equivocado, los puntos van para el equipo verde de Teresianas, en este caso. De un vistazo vais a tener una pantalla, una imagen oculta. Yo os aconsejo que utilicéis mucho eso que tenéis ahí, los pulsadores, porque podéis arriesgar. Si os equivocáis, no ocurre como los números exactos que hay, el dinero no, que los puntos se los lleva el equipo contrario. Podéis utilizarlo tantas veces como queráis y arriesgad. Sí, ¿no? Lo tenéis claro, que es lo que tenéis que hacer. Vamos a tener una imagen oculta, se van a ir girando partes de esa imagen y me vais diciendo concretamente nombres, porque se trata de una persona y quiero el nombre completo de esta persona. Ya no me hacen caso, ellos están mirando a la pantalla, así que todos esperando a la pantalla. Nos lo han puesto difícil, ¿eh? Bueno, pues aquí el equipo amarillo es el primero que ha dado el pulsador. ¿Quieres dar una... Sí, claro, hay que arriesgar. Barack Obama. Barack Obama. No es Barack Obama, pero podía haber sido. Muy bien, muy bien. ¡Es una bala! Seguid tándole, ¿eh, Mónica? Diego, dadle, todas las veces que queráis. Ya han parado de nuevo el pulsador y en este caso ha sido el equipo verde de Teresianas. Diego, ¿qué ves tú ahí? Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy, a nuestro presidente. Pero nos lo estamos pasando muy bien, claro, que es de lo que se trata. Yo había dicho que en este programa íbamos a aprender y a divertirnos. Sí, ¿seguimos divirtiéndonos? ¡Dale, dale! Los dos han intentado, pero el primero ha llegado el equipo amarillo. Compañía de María de Tudela. ¡Ay, está consultando con sus compañeros! El príncipe Felipe. El príncipe Felipe. El de Borbón, el nuestro, el de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué habéis decidido? Antes Barack Obama, ahora... No sé. Ah, sí, Cecilia, la que ha decidido. Yo antes de que veamos la respuesta, por si acaso, los dos equipos lo estáis haciendo muy bien, que lo sepáis, ¿eh? Y estamos jugándonos ya, pues eso, el primero y segundo puesto. A ver qué pasa. Y el último centro que vamos a visitar hoy es el de Santa Luisa de Marillac, porque a sus alumnos los esperamos en la siguiente fase. Unos alumnos que demostraron saber muchísimo de actualidad, tanto como los alumnos de Baltierra, que se quedaron a muy poquito de conseguirlo también. Santa Luisa de Marillac es un centro de las hijas de la caridad. Tenemos dos líneas, unos 700 alumnos, hasta cuarto de la ESO, somos unos 50 profesores. Y como punto fuerte destacaría la enseñanza del inglés desde los tres años. Los presentamos en la Escuela de Idiomas cuando están en la ESO. Y ahora mismo el plato estrella sería la inauguración del polideportivo, que fue a finales del mes pasado. Estamos muy contentos de participar en el concurso de Pituti. Para elegir al alumnado que va a ir nos ha costado un gran esfuerzo, pero hemos decidido elegir a dos chicos de esta clase y tres de la otra y a ver qué tal lo hacen. Confiamos en ellos. Mucha suerte y que ganen los mejores, que son los de Santa Luisa, nuestros compañeros. ¡A ganar! Sé que pueden ganar, que son los mejores y que este es el mejor colegio. Les doy muchos ánimos porque vamos a ganar porque somos los mejores. Pues yo les voy a dar buena suerte a los otros colegios porque la van a necesitar para ganar al nuestro. Confiamos en vosotros y si no, divertiros. Qué buena suerte, que os lo vais a pasar muy bien y ánimo. Buena suerte, chicos. Sé que lo vais a hacer muy bien y ánimo. Pues chicos, buena suerte, que podemos y sobre todo divertiros, ¿eh? ¡Ánimo! Compañeros, compañeras, que vamos a ganar. ¡Olé! 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 ¡Santa Luisa! ¡Como mora! ¡Se merece una ola! ¡Olé! ¡Otra ola! ¡Ué! ¡Un tsunami! ¡Eh! ¡Olé! 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 Mientras veíamos esta careta, ya les estaba yendo por aquí. Saca la pizarra, saca la pizarra. Si podéis sacar la pizarra, porque ahora tenéis que apuntar las letras que creéis que van a estar ocultas detrás de unas palabras. Pero antes de apuntarme tendréis que elegir equipo verde, Santa Luisa de Marillac, sobre uno, uno o sobre dos. El uno. El uno. ¿Será el más fácil o el más difícil? ¿Serán iguales? Pues ya sabéis cómo va esto, vais a tener ahí una palabra en la que han huido todas las letras. Me vais diciendo letras, las apuntáis para intentar no repetirlas y cuando creáis que tenéis la palabra, ahora va a aparecer. Ahí, tenemos nueve letras. ¿Cuál puede ser la primera letra que queréis que descubramos? ¿Qué me trabo yo? La A. La A. Pues no sé si está la A. ¿Cuatriplicada? Vale, Pola. ¿Qué más queréis que abramos? La A. O que intentemos saber si hay por ahí más letras. Sí, la I. La I. La I. Estos chicos les gustan las vocales, pero... No, la da igual. Bueno, ahora ya sabéis lo que ocurre. Hay rebote y el equipo amarillo continúa diciéndonos letras. La N. La N. La N. La N. De Navarra. ¿Estará la N de Navarra? Está. Sí, dí la B. Tímidos aplausos. La B. No, la L, la L. La L. Sí. De Lucía. Está la L de Lucía. De 13 ya, ¿no? Tudy Navarra. Si está la B. Eh, la... No, es con la C. La C. La C. ¿De colegio? Sí. Claro. Muy bien, la C. Resuelvo. ¿Resuelves? La ves clara, ¿no? ¿Cuál crees que puede estar ahí escondida? Avalancha. Avalancha. Y ya están aplaudiendo, pero igual no es Avalancha. No. 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 Vamos con el sobre dos. Y el sobre dos os correspondía porque ha habido rebote, comenzaba el equipo amarillo. Bueno, pues lo mismo, me vais diciendo palabras, letras que están por ahí ocultas. Si no está oculta, habrá rebote y pasará el equipo verde. Bien. Una palabra con 11 letras. La E. La E. ¿Qué haces? Está la E. La A. La A. La A. Bueno, vuelve a haber rebote. Ahora, al contrario, porque es el equipo verde quien continúa. La I. Santa Luisa de Marillá dice que la I tiene que estar por ahí escondida. ¿Estará? Hola, hola, salí. Hola. Hola. La O. La O. O. De Oviedo. De Oscar. La U. La U. No, la U no la L. ¿Qué es la U? La U. A ver, aquí tiene que ir yo. La R. La otra. La R. La R. Aquí tiene que haber una vocal. Aquí tiene que haber una vocal. Decían entre ellos. Sí, había una vocal escondida. ¿Habrá más? La R. R. De Roma. No está la R. Nuevo rebote. Del equipo verde al equipo amarillo. Félix Tapatero de Baltierra. La L o la N. ¿Qué letra podemos tener por ahí escondida? La N. La N de Navarra. No está escondida. Qué difícil esta palabra, ¿eh? La H. Pero es que hay que sacar también, claro, consonantes. Tío, dí la B. Santa Luisa de Amarilla, vuestro turno. La H o la L. La L es más común. De A. La S tiene que ser solo la L. La L y la H. A ver, D. La S. La S. La S. Vale. La S. Sí, sí, la S. La S. La S, en consenso. Y agacha la cabeza y dice la S. Y traga saliva. Normal. Pero está, mira, está. Bien. ¿Qué tal lo ves, Xavi? ¿Fácil para resolver o todavía no? Dile la R. La R. La R ya lo hemos dicho. La R, la N se ha dicho, sí. Vale. Están por ahí, tachando. Dile la T. Dile la T. La T. T. De Teruel, de Tarragona. De Toledo. Hola, Xavi. La R. No, la R no creo. La C. La C. Así es, vale. La C. La C. La C de colegio. A ver si está ahí, escondida. Hola. A ver, sí. Pero, Paula, Xavi. Xavi, Paula. Paula, Xavi. A ver. La L. La L. La L. La L. La L. ¿Estará? No, con mi chula. Rincendo. Vale. Pero, Paula. Si fallamos, se llevan puntos. Si falláis, hay rebote. Vale. Sí, tira, tira. Hay rebote. Sí. Resuelvo. ¿Combustible? ¿Combustible? Resuelve combustible. Bien, sí, es ese. Es decir, resuelve si crees que ahí está combustible. ¡Qué subió! Espera. ¡Madre mía! Vamos a hacer un recuento de marcadores. Muy bien lo habéis hecho de momento los dos colegios. Y creo que eso, además, se va a reflejar en el resultado. Valtierra, 20. Santa Luisa, 20 puntos. Empatados. Sí, llevamos toda la tarde repasando el periódico y los informativos, pero ahora, más concretamente, secciones. Chicos, vais a tener cinco preguntas, cada uno internacional, nacional, navarra, cultura y sociedad y deportes. Y responderéis a cuatro de ellas. Pero hay que elegir sobre. Y quien elige sobre es el equipo que lleva menos puntuación, es el colegio de Valtierra. Así que, ¿sobre uno o sobre dos? El dos. El dos. Recojo el sobre uno, que luego lo tendrán que resolver los alumnos de Marillac. Aquí tenéis 20 segundos para responder a cada una de las preguntas. De internacional, nacional, navarra, cultura y sociedad o deportes, ¿cuál queréis eliminar? Diario 2, cultura y sociedad, la eliminamos. Bien. Pues las demás os habéis quedado con ellas. Vamos con la internacional. Tres puntos. Tenéis por cada respuesta correcta. Internacional, ¿cuál es el animal oficial en el escudo de los republicanos? Tiempo. El elefante. El elefante. El elefante. El elefante, me dice Lucía. ¿Será el elefante? Sí. Pregunta de nacional. ¿Cómo se llama el plan del gobierno que busca incentivar la venta de vehículos más eficientes? Tiempo. Plan PIBE. Segura. No he dicho yo ni tiempo y ya estaba esperando ya decir plan PIBE. Entonces lo tienes que tener muy seguro. Yes. Pero coche todavía no os vais a comprar, ¿no? No. Moto igual. Yo creo que lo mejor, bici y más para andar por Baltierra. En bici como mejor o caminando. Venga, vamos con la pregunta de Navarra. ¿Qué dos sindicatos ha convocado una huelga general para el próximo día 14? Tiempo. Dos sindicatos. PSN y PSOE. PSN. No. No. Estás comiendo. PSN, ¿cómo dices? No, no. PSOE. Vale, PSN y PSOE. La política no les gusta a estos chicos mucho, me parece a mí, ¿no? No. No, bueno, es que últimamente no tiene... Comisiones soberas, dígete. Sindicatos, sindicatos no partidos políticos. Pero claro, nos salen hasta en la sopa y nos han salido también aquí en la respuesta. No eran políticos, eran sindicatos. No pasa nada. Deportes. A ver a quién se le da mejor los deportes. ¿Qué multitudinario maratón ha sido suspendido este año tras el paso del huracán Sandy? Tiempo. Un multitudinario maratón. La maratón de Nueva York. La maratón de Nueva York. Pero me lo dices así como insegura, porque no confías en David, que es quien lo ha... Yo creo que le van los deportes, sí. Así, con seguridad. Muy bien. Pues nos vamos al equipo verde, Santa Luisa de Amarillac. Tengo vuestro sobre, el sobre uno, con las preguntas y tenéis que descartar una. Internacional, Nacional, Navarra, Diario 2, Deportes... Diario 2. Yo tengo que hacer algo la próxima semana con esta pregunta, que es que la cultura es también muy bonita. Que es tan amplia, tan amplia, que os da miedo, me parece a mí. No. No es miedo. Yulen dice que no es miedo. Que hay que descartar una y descartan esa. Ya está, que no me enrollo yo. Nos vamos con la primera pregunta internacional. 20 segundos vais a tener para responder. ¿Quién era el candidato de los republicanos en las elecciones de Estados Unidos, tiempo? Mitt Romney. ¿Cómo, cómo? Mitt Romney. Quería yo escuchar la pronunciación. Estos chicos saben mucho inglés. El inglés bien, ¿no? Se nos da. Sí. Nacional. A ver cómo se nos da esto que os voy a preguntar. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Madrid, tiempo? A la botella. He escuchado al unísono la respuesta de todos ellos, pero no sabemos si es la correcta. Sí, desafortunadamente ha sido noticia últimamente, Madrid. Bueno, nos vamos con la pregunta de Navarra. ¿Qué institución va a recibir este año la medalla de oro de Navarra por sus 25 años de trayectoria? Tiempo. La UNA. En menos de dos segundos, en menos de tres segundos. Me ha dicho que la UNA, la Universidad Pública de Navarra. Aplausos serán para el equipo de Santa Luisa y para la UNA, que se los merece. Vamos con la última pregunta de este sobre, la pregunta de deportes. No sé si es de deportes exactamente. A ver, ¿qué jugador del Barça ha sido padre esta pasada semana? Tiempo. Messi. ¿Cómo se llama Messi? Lionel. Ah, Lionel, 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 o como sea, Messi. Mejor de este concurso no lo hemos grabado porque ha ocurrido siempre después de cada programa. Ha sido la deportividad de todos los alumnos participantes, de los que han estado de público, de los profesores se han dado entre ellos las enhorabuenas. Y nosotros queremos felicitaros a los colegios por conseguir eso también. Y tú, si nos estás viendo y estás en sexto de primaria, puedes participar. ¿Cómo hacerlo? Lo primero, leyendo Diario de Navarra y viendo las noticias en Navarra Televisión. Y lo segundo, nos escribes un correo a pituti.es o nos llamas por teléfono a 948-1382-00. Puede que consigas venir aquí a participar. Y veis, estáis viendo aquí las gradas a mis espaldas que están vacías. Bueno, pues la próxima semana estarán llenas. Vendrá mucha gente a animar a los dos siguientes colegios.